de inmediato a mi hermano, a mi hermano Valencia, de Valencia y más, aquí está, que antes le decíamos el pupilo de la plataforma, antes le decíamos el novato, pero ya de novato Valencia no tiene absolutamente nada, aquí está, mi hermano Valencia, sonido es lo que hay, cuente. Buenas noches, sonido es lo que hay con Uruguay, con Venezuela, Venezuela un sonido real, en Santo Domingo también, por ahí nos vamos, mi gente, el programa del contenido, vamos a esto. Vamos a esto, Valencia, fíjate, viste como mi ley, ¿verdad? Chile está pidiendo que a Maduro sea capturado a los organismos internacionales correspondientes, y yo creo que si todos los países que dicen decir, apoyar a Venezuela, a la oposición, esa debe ser la consigna de aquí en adelante, aunque uno de sus aliados, Rusia, yo decía en mi comentario, está retirando su embajada de allá, fíjate, digo uno de sus aliados porque Rusia apoya a la dictadura, no que es un aliado directamente así, full, full, pero esto como que da a entender de que viene algo, porque las embajadas se están moviendo de Venezuela, argumentame ahí. Duany, es, bueno, es que, señores, no quiero ser pesimita con los venezolanos, pero todo lo que se está haciendo ahora, ellos lo hicieron hace tiempo, la embajada la expulsaron, la embajada salieron, todos los países le hicieron bloqueos, todo eso ha pasado. Pero Rusia. Pero lo único, lo único diferente que hay es que la embajada rusa se está moviendo para el Domingo, pero ojo. Ajá. Sí. Algo tú nunca vas hablando de Venezuela, porque todo lo que es que le lleve la contraria a Estados Unidos, rusa lo aplaude. Sí, pero sí. Porque tú sabes que Rusia no quiere saber a Estados Unidos. Ok, pero ¿qué se mueve que está llevando a Rusia a mover su embajada de ahí, su cancillería de ahí, a que se debe que está tratando de mover? Porque algo está pasando, algo se está volviendo a Rusia. Porque es como tú dices, si Rusia es quien le lleva lo contrario a Estados Unidos, ¿verdad? Esto debería ser un golpe entonces para la dictadura, que Rusia se esté retirando para radicarse en República Dominicana, donde Venezuela también ha tenido unos conflictos en estos días. Pero tú sabes que las embajadas se mueven de acuerdo a la población que haya de los países. Quizás en Santo Domingo hay bastantes rusos que ya necesitan un apoyo de una embajada. Y como en Venezuela, todo el mundo está emigrando, quizás los extranjeros han salido de ahí, porque tú sabes, en estos días fue un marino para allá y lo agarraron, fue de visita y lo agarraron. Entonces, quizás yo creo que por ese lado es que ellos están sacando su embajada para radicarse en Santo Domingo y de ahí ellos trabajan. Y no sería que están pensando en una posible guerra civil, porque también se puede estar cocinando eso, porque si tú te fijas, ahora mismo en Venezuela la oposición está como cuando viene un maremoto, que el mal como que se tranquiliza y viene enfurecido de allá para acá. Si tú te fijas, la oposición está como muy callada. Si tú te fijas, el pueblo está como muy quitado. Y yo no creo que esa sea la manera, así sorpresivamente, de que estén tirando la toalla. Como que no me convence, este silencio como que no me convence. Duany, bueno, se va a escuchar mal, lo que pasa es que ya tienen, ellos tienen 25 años ahí en el yugo del pueblo venezolano. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela es una guerra civil. Sí. Porque ahí le da, o sea, se escucha mal, no queremos eso, pero es la única manera que puede entrar las Naciones Unidas y Estados Unidos a intervenir. Es la única manera. Mira, llegó, llegó, llegó el necio, llegó Cadiz Duany, acéptalo. Maduro es la democracia venezolana, dice él. Para que yo te leo. Sí, pero repito, de que todos estos movimientos, fíjate que también Brasil, incluso militarizaron, bueno, ya lleva días militarizadas la Cancillería brasileña allá, pero en el día de hoy entraron unos militares, entre comillas, tuviste la información, encapuchado. Ahora, ¿por qué encapuchado? Eso es que raro. Mi pregunta es que yo no entiendo. Ajá. Los militares, ¿son venezolanos o brasileños? No, tienen que ser venezolanos, porque es que van a buscar unos militares brasileños en Venezuela. No tienen judirizio, no tienen nada que buscar ahí. Me entienden. Entonces, como quiera, Maduro tiene el control, porque si ellos están militarizando la embajada, se metieron a sacar papeles internos que hay en la embajada. Tú sabes que así que bregan la dictadura. Y que tenía esa Cancillería, que tenía de documentos, esa embajada, que le interesa a la dictadura. ¿Qué había ahí que la dictadura entiende que le perjudicaría? Porque si lo está sacando, es porque entiende que hay evidencias de algo, o reporte, lo que sea. Pero algo tiene que ver ahí. Tiene que haber algún video que comprometa la dictadura. Y como Brasil y cuál es el otro país, la Argentina, están en contra de Maduro y le están llevando la contraria completa. Quizás el régimen tiene miedo de que eso salga y se tiraron los jucados. Bueno, eso puede ser. Pero dice Cadix, Duany, esas capuchas están de moda. Pregúntale a Roche. Oh, Dios. Yo soy peor que yo leo eso. El asunto es de que sigo insistiendo de que algo se está cocinando, ya que esos países se están recogiendo y se están instalando. Algo se está cocinando. Pero cambiando de tema, también viste la información de que República Dominicana hace unos, quizás, ve en 14, o no, unos 9, 9 años. Porque decía que no tenemos negocios con el petróleo desde 2015, ¿no? Sí. Eso hace 9 años, entonces, que nosotros no tenemos negocios con Venezuela. Y por eso, quizás, es que República Dominicana directamente esté enfrentando a la dictadura y a Nicolás Maduro. Pero fíjate que también sale una información en estos días que nosotros colocamos, donde supuesta y alegadamente República Dominicana le debía 200 millones de dólares a Venezuela, y ahora resulta, en esta información, de que nosotros ni siquiera le debemos. O sea, ¿a quién le creemos? Porque los medios también especulan mucho. Doni, pero quien lo dijo la otra vez, que le debemos casi 200 millones al gobierno de Venezuela, fue un allegado del gobierno, ¿verdad? No fue un periodista. No recuerdo bien la información, pero me imagino... Yo creo que fue un allegado del gobierno cuando nosotros reputamos esa noticia. Creo que fue un allegado del gobierno. Bueno, si fue un allegado de este gobierno, aparentemente entonces habló Plume Burro, ¿eh? ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahora vienen diciendo, aunque sí yo escuché en esto y en otra noticia, que Santo Domingo el 78% de la gasolina que consume se la compra a Estados Unidos, que no le compra a Venezuela toda la gasolina, ya como en el gobierno de Lionel, que le compraban toda. No sé. Ellos le compran a Estados Unidos por la estabilización que hay en Venezuela. Pues estoy de acuerdo con el acuerdo de Petro Caribe. Nosotros le dábamos granos y ellos nos daban el combustible. Siguiendo ahí mismo con Venezuela, no sé si te fijaste el video de la señora. Cuando uno ve ese tipo de gente expresándose así, uno dice, ¡guau! Estas son de la gente que quieren ver todo un pueblo comiendo lodo, como está el pueblo de Venezuela en este momento. Qué pena que una empresaria, una empresaria que su beneficio es lo del pueblo, hay que decirlo. Por ejemplo, si tú tienes empresas, sea de la cual sea, tú necesitas al pueblo para mantener a tu empresa. Pero de la forma que ella habló, sin lugar a dudas, no hay que ser un genio para darse cuenta de que esa señora se beneficia, pero en grande mente, del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Duany, y no tanto eso. Ella se beneficia, tiene beneficio directa o indirectamente de Venezuela, o sea, del gobierno de Venezuela. Por eso ella lo defiende tanto así. Y se beneficia de la pobreza del pueblo, porque si ella tiene empresa, claro, de la forma como ella se empresa, así mismo ella trata a sus empleados. Exactamente, buen punto ese, Valencia, excelente. Eso sí es verdad. Así mismo le trata a sus empleados. Entonces, a ella no le conviene que Venezuela tenga una estabilidad, porque su empresa va a bajar, porque ella no va a poder tener los beneficios que tiene. Acuérdate, cuando un pueblo está en miseria, la gente trabaja por nada. Si trabaja ahora, no es más. Cierto, así mismo es. ¿Algo más, Valencia, para agregar con respecto a este tema de Venezuela? ¿Algo adicional que tú tengas? Bueno, el tema de Venezuela, bueno, como tú dices, la oposición no la veo, está callada. No sé si tiene nada debajo de la manga y salga con otra forma como actual, pero hasta ahora mismo está todo silenciado. Sí, está todo silenciado. Cosa rara, la oposición lleva dos semanas que no se siente y todo vino a raíz de la orden de captura para Edmundo González. Todo vino a partir de ahí. Cogería miedo la oposición después de eso. Bueno, sea o no sea, sea o no sea, sea o no sea, discúlpame, Valencia, sea o no sea, pero si tú analizas ahora mismo, la percepción que tenemos es esa, que a raíz de que dan la orden de captura contra Edmundo González, es que de la oposición se metió el rabito entre las piernas y se ha embalado, como decimos los dominicanos. Ha emprendido la huida hasta este minuto, no sabemos más adelante. Fíjate cómo ya las protestas, las marchas, ya no se sienten en ninguna parte del mundo. O sea, como es como si el pueblo ya se conformara de que eso no le iba a funcionar. Pero repito, hay que ver que están planeando a escondidas. Algo tiene que estar planeando. Yo no creo, porque yo no creo que hayan desistido de esa manera así, como tan fácil. Porque como que está muy fácil, Valencia. Duany, ya el régimen de Maduro ya declaró prácticamente la guerra. Ya lo tiene con terror psicológico. Ya le dijo que tiene una orden de arreto. O sea, aunque no lo vaya a arretar, pero lo tiene ya con suspenso. Entonces, ellos van a bajar a guardia. Ya el mundo González no va a querer salir porque tiene miedo de que la dictadura lo agarre preso. Si lo agarra preso, lo puede desaparecer. Cierto, de acuerdo. Ya lo tiene con presión psicológica, Duany. Cierto, cierto, de acuerdo contigo. Dice Cádiz que él también quiere donar granos por petróleo en Venezuela. Yo no sabía que él tenía habichuelas y guandules sembrados. Yo no sabía que Cádiz tenía, pero nada, señores. Ayer estuvimos haciendo un repaso, ¿verdad? de la papa no está para hornear. Dice Mercedes que un ratito también estaremos integrándola a estas llamadas. Aquí terminamos con Valencia, la parte social. Pero antes, quiero pedirle Valencia antes de la farándula, decirle a la gente que se suscriba a este canal, que active la campanita para que cada vez que estemos en vivo Valencia, simple y llanamente, subamos un video, le llegue la notificación. Y un... ...